¿Puedes identificar el nombre de la serie solo por su audio? Ahora lo averiguaremos. La respuesta es One Punch Man. La de la clase 3 del noveno grado. ¿Había alguien así en el noveno grado? Es una historia de hace 26 años. La respuesta es Anoter. La de la clase 3 del noveno grado. ¿Había alguien así en el noveno grado? Es una historia de hace 26 años. ¿Los talismanes se quitan con facilidad? No. Sería imposible para alguien sin energía, maldita. La respuesta es Jujutsu Kaisen. ¿Los talismanes se quitan con facilidad? No. Sería imposible para alguien sin energía, maldita. Más y nada menos que un pilar, ¿no es cierto? La respuesta es Kimetsu no Yaiba. Más y nada menos que un pilar, ¿no es cierto? Es el modelo 91 y cuesta 13 mil dólares. ¿Por qué él? La respuesta es Inishel D. Es el modelo 91 y cuesta 13 mil dólares. ¿Por qué él? Uno de los ingredientes de mayor calidad, un solo filete llega a valer 100 mil yenes. Una carne tan... La respuesta es Tórico. Uno de los ingredientes de mayor calidad, un solo filete llega a valer 100 mil yenes. Una carne tan... Gracias por quedarte en la esquina. Y comienza la ráfaga del campeón. Ahora solo... La respuesta es Hajimi no Hippo. Gracias por quedarte en la esquina. Y comienza la ráfaga del campeón. Ahora solo... Quisiera un trabajo donde pudiera beber. ¿No eres un sacerdote? La respuesta es Frieren. Quisiera un trabajo donde pudiera beber. ¿No eres un sacerdote? ¿Y pudiste acertar? ¿Fueron difíciles o fáciles? Dímelo en los comentarios.